Compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión Edilicia, agradezco la presencia de todas y todos y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano. Para el periodo constitucional 2021 a 2024, con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno Constitucional del Ayuntamiento de Tona Raja, Liso. Adelante, Secretario Técnico. Gracias, Presidenta. Orden del Día, en el mismo sentido, se le pide que en términos de lo dispuesto por la fracción 2 del artículo 74 y 76 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Saciones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tona Raja, Listo, tomo asistencia y verifique la configuración del orden del día. Muy buenas tardes a todos y todos los presentes. Como lo dice, la Presidenta, por otra lea el orden del día que se propone en el siguiente orden. Orden del día. Número 1, lista de asistencia. 2, declaración del orden del día. 3, lectura y instrucción aprobación del orden del día. 4, lectura y instrucción aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de la Comisión se le hará al día 23 de noviembre de 2022. 5, información del turno recibido, 6, asuntos varios, 7, clasura y establecimiento de la próxima sesión. Continúe a decir que se le detení, por favor. Comunica, Presidenta, procedo a verificar la integración del turno legal y para tal efecto se no puede necesitar asistencia en el siguiente orden del día. Regidora vocal, Célia Guadalupe Serrano Miriam Gómez. En su representación. Regidora vocal, Ana Lucila González García. Presente. Regidor vocal, Francisco Javier Reyes Luis. Presente. Regidora presidenta, Karen Yesenia López Hernández. Presente. Le informo a la presidenta del canón de 53 integrantes de este órgano colegiado. Muchas gracias. En tal virtud de conformidad a lo estatuido en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Reglamento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara coro legal para sesionar y se declaran valios los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las... 12 horas con 15 minutos del día 14 de diciembre del año 2022. Para continuar con el punto 3 del orden del día, se somete a consideración de ustedes, compañeras y compañeros regidores, la aprobación del orden del día. Por lo cual, les pido y les pregunto si en votación económica lo aprueba. Aprobado. Le informo a la presidenta que ha sido aprobada por la unanimidad. Para el desahogo del punto número 4 del orden del día, que tiene que ver con la lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 23 de noviembre del año 2022, les pregunto si en votación económica se aprueba, omitiendo la lectura del acta y en su caso la aprobación de la misma, ya que fue enviada a sus correos para su revisión. Aprobado. Le informo a la presidenta que ha sido aprobada por la unanimidad. Para el desahogo del punto 5 del orden del día, que tiene que ver con la información de turnos recibidos, les hago de su conocimiento que han llegado tres turnos a esta regiduría, en el cual dos somos coadyuvantes y uno convocantes. El número, el turno 464, que es la propuesta que tiene por objeto la creación de un espacio para convenciones y exposiciones en el municipio de Tonalá. En esta somos coadyuvantes, la regidora sería la convocante. El acuerdo 463, que tiene por objeto la rehabilitación de banquetas, realidades, equipamiento urbano y espacios públicos para el centro histórico de nuestro municipio. En esta sí somos convocantes. Y el turno 453, que es la propuesta para que se realice la construcción de un puente peatoneal a la cura del fraccionamiento Colinas de Tonalá. En ese ruque usted es convocante, regidor, y nosotros coadyuvantes. Para el desahogo del punto 6 del orden del día, que tiene que ver con la presentación de asuntos varios, les pregunto si tienen algún asunto o un pario que mencionar. Yo no. Yo no. No, no. En lo que respecta al séptimo y último punto del orden del día, referente al señalamiento del día y la hora de la próxima sesión de comisión, se deja abierta la convocatoria y siendo las 12 horas con 17 minutos del día 14 de diciembre del 2022, se da por concluida la presente sesión ordinaria de la comisión en inicio de planeación para el desarrollo urbano. Muchas gracias. Nos vemos bien, Roquita. Dos minutos.